¿Será esta la ayudante de Jay Garrick que él estaba entrenando? ¿Qué dijo en la cuarta temporada? ¿Se acuerdan que estaba entrenando a alguien? ¡Wow! Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión tenemos que analizar el nuevo teaser que acaban de ver. ¿Qué pedazo de locura es esta? Por favor, díganmelo, no lo puedo creer. Estaba esperando a que salga un nuevo teaser porque ya tocaba, les dije en el canal estas últimas semanas que ya dentro de poco teníamos que tener un teaser. Tuvimos de Supergirl, posiblemente mañana o hoy, bueno, porque ya es jueves. Pero bueno, posiblemente tengamos The Arrow, The Bad Woman, no sabemos. Pero bueno, tenemos un nuevo teaser de The Flash y es simplemente brutal, épico. O sea, son solamente 11 segundos, pero me voló la puta cabeza. Tengo que pedir disculpas porque no pude subir videos, estaba fuera de casa, así que me hubiese gustado subir el video más temprano apenas salió el trailer, o el teaser mejor dicho, pero no pude gente, así que discúlpenme por eso. Y bueno, tengo que decir algo más, algo más. Hoy salió un nuevo póster, bueno, antes que nada disculpen si no hablo muy fuerte porque duerme mi familia son las... Desde que estoy grabando este video son las 12 y media de la madrugada, así que estoy grabando este video bastante tarde, ¿ok? Así que si duerme mi familia no puedo hablar muy fuerte. Pero bueno gente, quiero hablar del póster, del póster que salió hoy temprano, o ayer mejor dicho, ¿no? El miércoles, para que ustedes me entiendan. Este póster que dio mucho de qué hablar la verdad, porque a muchos les gustó y a otros no nos gustó. En mi caso no me gustó este póster, no me pareció bueno para nada. Lo único que tenemos nuevo se podría decir que es la máscara. La verdad que tenemos un mejor vistazo, mucho mejor a la que tuvimos en la imagen que salió el otro día, porque esa imagen de hecho salió muy bajo calidad. Pero bueno, ahora la tenemos a alta calidad y tengo que decir que la máscara me encanta. Se le ve cabezón a Grant Gustin en este póster, obvio, pero a mí la máscara me parece muy buena. La parte de las orejas me parece genial. Y en este teaser que tuvimos ahora pudimos verla en acción a la máscara, o mejor dicho, a todo el traje. Porque no solamente estamos hablando de la máscara acá, porque el traje también es nuevo. Bueno, es el mismo de la quinta, pero le pusieron las líneas doradas y ya está, ¿no? Y también le cambiaron la parte del cuello, se podría decir. Pero bueno, es un gran traje y es el mejor traje que tenemos de The Flash hasta la fecha, sin dudas. Quería hablar sobre este póster antes de empezar con el review de este teaser, porque, bueno, no quise hacer un video hoy temprano hablando solo de un póster, porque no da para hablar solamente de un póster. Pero bueno, tenemos un nuevo mejor vistazo al traje, a la máscara y se ve épica. Pero el póster en sí no me gusta como lo hicieron. El de Supergirl estuvo muy bueno, lo pueden ver en pantalla. El que hicieron de Supergirl está muy bueno. Bueno, me sobran algunos personajes, obvio, como, bueno, la hermana de James Olsen, James Olsen, Dreamer y Brainiac 5. Pero bueno, acá no estoy para hablar de Supergirl. Pero el de Supergirl quisieron hacer un estilo así, el póster, y le salió bien. Pero a Flash no le salió muy bien. Y otra cosa es que tenemos, ojo, tenemos el vistazo a Killer Frost en esta temporada. Y Longay Redman se ve igual. Y Killer Frost ya sabemos que tiene un nuevo traje. Se le ve acá que tiene el nuevo traje, pero no se le ve completo porque, bueno, me doy cuenta que es el nuevo traje. Porque ya la tuvimos a Daniel Barnabaker, que lo reveló en su cuenta de Twitter e Instagram hace algunas semanas atrás, cuando estaban grabando el episodio número 2. Así que sabemos que ese es el nuevo traje de Killer Frost y se ve increíble. O sea, me encanta Killer Frost. Nunca, no, o sea, siempre me va a gustar Killer Frost, la verdad. Vamos a hablar del teaser en cuestión. Porque esto es increíble. O sea, nos sueltan un teaser de 11 segundos. Y es muy bueno, o sea, es muy bueno porque te hypea una banda para la temporada. Te hypean un montón. Y cuando ves este teaser, más que nada, no solo la primera vez. Bueno, la primera vez sí decís WTF, pero cuando lo ves segunda, tercera, cuarta vez, lo ves muchas veces. Y cada vez que lo ves, entendés menos de la primera vez que lo viste, ¿entienden? Es como que no entendés nada de lo que está pasando acá. No entendés nada, así que yo lo que diga posiblemente sea todo mal. O sea, posiblemente me equivoquen todas las teorías que digan este video sobre este teaser. Pero bueno, para eso estamos acá para analizar, ¿no? Y para sacar lo mejor de uno mismo. Y para eso quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre este teaser y qué está pasando, ¿no? En estas escenas. Vamos a empezar. El teaser empieza con Nora Allen. O sea, esa es Nora Allen, gente. Porque podemos ver las mangas blancas. Y después la vemos a Nora Allen, la madre de Barry, no la hija de Barry. Con una, bueno, una blusa blanca, ¿no? Y sí, las mangas esas son de ella. Y le está poniendo el casco de Jay Garrick de Tierra 3 a Barry Allen. Que más adelante en el tráiler podemos ver que lo está usando. Él está intentando como que se active el casco de alguna forma. Posiblemente esto no sé si... Obviamente no es una realidad. Pero tal vez sea de otra tierra. Es muy posible que sea de otra tierra la Nora Allen esta. Y sea el Barry de nuestro, digamos, de nuestro universo que vivimos toda la vida. De Tierra 1. Posiblemente es una teoría que se me acaba de ocurrir grabando este video. Iba a decir que Nora Allen era una ilusión. Pero posiblemente sea una Nora Allen de otra tierra, gente. Es posible, la verdad. Vamos a suponer que sí, que es una Nora Allen de otra tierra. Y bueno, a ver. Le está como dando energía al casco de Jay Garrick. Y podemos ver que Barry está teniendo visiones del futuro. Dice que vio billones. Es billones, o sea, billones de futuros. Y hay un montón de muerte. Y dice que no puede hacer nada para detener esto. Obviamente se está refiriendo a la crisis. Yo creo que Barry está haciendo esto. Más que nada. No sé si es del primero o segundo episodio. Posiblemente este trailer, este mini teaser, bueno. Tenga material del primer y segundo episodio. Yo me guío más. Yo creo que es más que nada material del de Barry y Nora, ¿no? Con el casco de Jay y todo esto. Creo que es material del primero, del final del primero o al principio del segundo, ¿no? Yo creo que esto lo está haciendo porque vio, digamos, la advertencia del monitor de que se viene la crisis. Y Barry va a enterarse por los videos que ya hice en el canal. Ustedes ya lo saben esto. Si están atentos y activan las notificaciones y están suscritos a DC Marl United. Bueno, saben que el monitor le va a advertir a Barry sobre la crisis. Le va a decir que muere. Y, bueno, Barry se entera de que el periódico se atrasó, o sea, se adelantó, perdón, cinco años. Porque iba a ser en el 2024 y ahora es en el 2019. Entonces, Barry al enterarse de esto, posiblemente viaja a otra tierra. No tenemos la más mínima idea de por qué. Se encuentra a esta Nora o tal vez la fue a buscar a la Nora de otra tierra. Y, bueno, tiene visiones con el casco de Jay Garrick. Es la teoría, es la mejor teoría que se me ha ocurrido, gente. Después tenemos a Star Labs. La verdad que está explotando. Posiblemente sea una de las visiones de Barry que dice que vio billones, ¿no? Tenemos a Killer Frost usando sus poderes. Esto creo que es de Tierra 1 porque ya hemos visto a Cisco con esa ropa, con ese color de ropa. En los, bueno, en el material promocional que resultaron del primer episodio. Así que podemos confirmar que este teaser es del primer episodio. Pero, bueno, ese es Cisco claramente. Y la podemos ver aquí a Catelyn que está usando sus poderes. No sé exactamente en qué los está usando. Creo que simplemente en la mesa, en el teclado de esa computadora parece, no sé. Pero posiblemente los esté testeando sus poderes o algo por el estilo. No sé muy bien por qué. Pero, bueno, esa es Killer Frost claramente. Ahora, muy buena actuación por Grand Gusting, ya les puedo decir. Porque ya acá está llorando. Se ve genial. Vamos al otro fotograma. Ya hablé sobre el tema de Jay Garrick y Nora Allen. Ya, esa es mi teoría. Así que quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre eso, ¿no? Pero, bueno, tenemos a Barry con el nuevo traje. Y me gusta. Me gusta mucho. Tenemos un nuevo vistazo, ¿no? Está en el departamento de policía de Central City. Y si se fijan, están las luces apagadas. Como si serían de otra tierra. Ya hemos visto esto en el show. Que para diferenciar las tierras y todo eso en la estación de policía suelen cambiar un poco la iluminación y todo eso. Entonces, posiblemente sea otra tierra, ¿no? Y, bueno, después tenemos a Joe tapándose la boca y mirando hacia arriba. No sabemos. Bueno, posiblemente esté peleando contra Godspeed acá. Estén intentando atrapar a Godspeed porque sabemos que estará en el primer episodio. Así que veremos. Después tenemos un rayo corriendo. Creo que es Barry, definitivamente, porque ese es el rayo de Barry. Y, bueno, ahí termina el teaser. La verdad que son 11 segundos. No hay mucho más que comentar. Pero quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre mi teoría. Sobre esto de que Barry se entera del periódico. Que se adelantó la fecha. Le dice el monitor que va a morir. Viaja a otra tierra. Y encuentra a la Nora Allen. O fue a buscar a esta Nora Allen. Y lo ayuda, ¿no? Y posiblemente sea la tierra 3, ¿no? Y, quién sabe, tal vez. Ojo. ¿Será esta la ayudante de Jerry Garrick que él estaba entrenando? Que dijo en la cuarta temporada. ¿Se acuerdan que estaba entrenando a alguien? En el episodio 15 de la cuarta temporada. Titulado Flash Time. ¿Será esta la velocista que estaba entrenando? Jake Garrick. Nora Allen. De Tierra 3. Y por eso tenemos el casco de Jake Garrick acá. Barry está en Tierra 3. Wow. Teorías locas que se me acaban de ocurrir. Pero, bueno. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto. ¿Ok? Porque me vuela la cabeza. Y poco se habla esto. O sea, me encantó esta animación del logo de The Flash. Voy a ver si algún diseñador. Algún diseñador de estos no cracks. Que yo tengo intros gracias a ellos más que nada. Voy a ver si alguno me puede hacer la intro del canal con esta animación. Porque se vio bastante bien. Díganme en los comentarios si quieren que haga una intro a este estilo. Pero, bueno. La verdad que es un buen teaser. Me emocionó un montón. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan. Y, bueno, gente. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¿Ok? Wow. Wow. Se viene con todo de Flash temporada 6. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!